Bienvenidos hermanos y amigos, en este momento agradeciendo a Dios el tiempo que nos da de estar juntos nuevamente y dar continuación con la lección 23 del estudio de Romanos y Gálatas. Estudiando precisamente en este momento, haciendo la lectura de repaso de la carta a los Gálatas y su conexión con la carta a los Romanos. Veíamos en la lección anteriores, como Pablo ha estado haciendo algunas argumentaciones a partir del capítulo 3 y siguientes. La libertad que tenemos en el espíritu, que se extiende del 3 hasta el capítulo 6. Veíamos el argumento también del caso de Abraham y el propósito de la ley y los beneficios que hay al ser liberados de la ley de Moisés. Veíamos en la última sección, por ejemplo, tenemos aquí en esta diapositiva, beneficios de la liberación de la ley. No estamos bajo la guía de la ley, afirma el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 29. No estamos bajo la guía de la ley. Todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús, revestidos de Cristo por el bautismo en Cristo. Somos uno en Cristo en quien no hay diferencia étnica, ni social, ni sexual. Somos verdaderos descendientes de Abraham, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque éste es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, afirma el apóstol. Sin embargo, estábamos, ya no estamos, por cuanto hemos sido liberados de esa ley que nos esclavizaba, dice Pablo, hablándoles a los hermanos allí en Galacia, a ellos que les esclavizaba, a aquellos que estaban bajo la ley de Moisés y bajo la guía de la ley de Moisés, ya han sido liberados de esa ley por la persona de Cristo, por la unión de ellos, con Cristo y en Cristo por el bautismo, por la fe en Cristo en el bautismo. A continuación tenemos lo que llamamos el Evangelio de Pablo, precisamente y de manera hilativa a este tema que acabamos de presentar y que vimos en la lección pasada. El versículo 4 hasta el versículo 7, bueno, siguientes como elementos que van a fortalecer la idea, Pablo presentará lo que él concibe respecto al Evangelio. Capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban o estábamos bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que ya conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces Pablo les plantea en esta ocasión realmente la realidad en la cual ellos han entrado a partir de la fe en Cristo y a partir de la recepción del espíritu por la fe. Y nos interesa en este momento analizar un poco y brevemente el concepto, lo que Pablo conceptúa nuevamente acá, así como en la carta a los romanos, como el evangelio. En el capítulo uno, por ejemplo, en el capítulo uno, versículo tres de Gálatas, hasta el versículo cinco, Pablo afirma, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Serán estas dos maneras, acá, como Pablo conceptúa esto que llama el evangelio, en el capítulo uno, versículo seis, en el versículo ocho, que menciona evangelio, reiterativamente lo vuelve a hacer en el versículo nueve, si alguien nos predica un evangelio diferente, lo vuelve a mencionar en el capítulo dos, versículo dos, la última parte, el evangelio que predico entre los gentiles, vuelve a mencionar el concepto evangelio en el capítulo dos, versículo siete, última parte, cuando dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncesión, lo vuelve a mencionar la palabra, en el capítulo dos, versículo catorce, al decir, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y lo menciona igualmente en el capítulo cuatro, en el versículo trece, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, eso que él llama el evangelio, esa palabra que él menciona reiterativamente en la carta a los gálatas, evidentemente para Pablo tiene una profunda significación e importancia, y es lo que Pablo definirá, ese concepto lo define al inicio, como lo veíamos en el versículo tres al cinco, al decir que la buena nueva, la definición de la buena nueva, es que de Dios Padre, de nuestro Dios y Padre, ha nacido la iniciativa de enviar a nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, la buena noticia es que Cristo ha muerto vicariamente por nosotros, Cristo ha ocupado el lugar de muerte que correspondía a cada uno de los hombres, la buena noticia es que realmente también el hombre ha sido liberado, ha sido liberado de la maldición de la ley, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, esa es la buena noticia para los judíos que se habían hecho cristianos, la buena noticia consistía en que ya no estaban supeditados y esclavizados a la ley de Moisés por cuanto Cristo los había comprado con su propia sangre, los había redimido de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros afirma, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, es otra manera de definir la buena nueva, la buena noticia, esa buena noticia expresada a modo de tesis como lo habíamos planteado previamente en las lecciones anteriores, capítulo 2, versículo 15 y 16, nosotros dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, la buena noticia es que ya no se requería hacer ninguna obra de la ley de Moisés para ser justificado delante de Dios sino tan solamente tener la fe en Jesucristo y ahora Pablo afirma que el evangelio, el evangelio es la buena noticia de que en el tiempo de Dios el tiempo llegó, llegó el cumplimiento del tiempo para cumplirse lo establecido en la mente de Dios, la liberación, el perdón de pecados a través de la persona de su hijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, la buena noticia es que el verbo de Dios como lo afirmaría el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 14, el verbo de Dios se hizo carne, hablamos de la encarnación, Dios hecho carne, el pensamiento, la palabra de Dios se hizo carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? para reinir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En la buena noticia se expresa ahora diciendo que Dios en su providencia hacia el hombre, en su amor para el hombre, envió a su hijo a nacer de la carne, a ser semejante a sus hermanos, nacido de mujer y nacido también bajo la ley a la cual estaban esclavizados, la ley de Moisés, para redimir. El concepto de redención incluye el sacrificio, incluye también la compra, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La buena noticia consiste en que en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, venimos a ser adoptados, como previamente en el capítulo 3 lo había afirmado en el versículo 25, por ejemplo, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo la guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La buena noticia es que en Cristo Jesús hemos sido hechos hijos, hijos dentro del hijo, como lo afirmará Efesios capítulo 1, si usted lo lee conmigo en Efesios capítulo 1 versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea que somos hijos mediante el hijo, hijos dentro del hijo, hijos por el hijo, a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La buena noticia también consiste, ese evangelio, el evangelio que Pablo predica es que en Cristo también somos hijos 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 de Dios. Esto lo habría expresado también en la carta a los romanos, si usted recordará, en lecciones estudiadas previamente, y puede darle una revisión por favor a los videos. En el capítulo 8 habíamos leído el capítulo 8 versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y eso fue lo que Pablo les preguntó en el capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe. Y fue lo que les había dicho y les ha dicho en el capítulo 2, que en Cristo nosotros hemos sido liberados de la ley por la recepción de Cristo y la recepción del Espíritu por la escucha con fe. En el capítulo 8 de Romanos afirma el Espíritu de adopción. Hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y juntamente o herederos con Cristo. La buena noticia, afirma Pablo, es que el hombre, el ser humano, el individuo que se ha acercado a Dios a través de la fe en Jesucristo, ha venido a ser hecho hijo de Dios por adopción a través de la persona del Hijo. Ha venido a ser también heredero de Dios. Y por cuanto sois hijos, afirma Galatas capítulo 4, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Por supuesto, tendría que ser el mismo autor, el mismo pensamiento del autor, el Espíritu Santo, escribiendo a través de la pluma, a través de la mano del apóstol Pablo para afirmar lo mismo que les dijo a los hermanos en Roma. Allá en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Esta es la misma idea presente. Este es el evangelio que Pablo les había anunciado. Esto es lo que Pablo ha concebido y concibe como el evangelio. El evangelio que Pablo predica es la extensión de aquello que ya había sido anunciado a través o por Dios, a través de los profetas, por Dios Padre, a través de los profetas, a través de los padres, como diría la carta a los hermanos, versículo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Evangelio que se refiere a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Demos la coincidencia de ideas. Esta es la concepción que Pablo tiene acerca del evangelio. El evangelio que Pablo les ha anunciado a los hermanos en Galacia, a los hermanos en Roma, no es otro sino lo que Dios ya había venido anunciando a través de los profetas. En el Antiguo Testamento, evangelio que se refería y se refiere a su hijo Jesucristo, que nació según la carne, nació de mujer, se dio el milagro de la concepción por obra del Espíritu Santo, se dio el milagro de la encarnación sin intervención de hombre, sino por el Espíritu Santo, descendiente de David, dice romanos, por cuanto nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos, para redimirnos de la ley, para redimirnos de la maldición de la ley, para redimirnos y librarnos del presente siglo malo, afirma Pablo. Y este que, de quien habla, este de quien se predica o se dice, o de quien está compuesto el concepto del evangelio, la persona de Cristo, ha recibido el Espíritu, o ha recibido el Espíritu Santo, ha sido declarado hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y ese Espíritu que lo levantó a él, diría Pablo, a los hermanos en Roma, ese Espíritu que lo levantó a él de entre los muertos, es el mismo Espíritu que también hemos recibido y que había sido prometido a nosotros, a fin de que alcanzáramos y recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Y aquí en el capítulo 4, versículo 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, por la recepción del Espíritu Santo, entonces hemos sido declarados hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente de Cristo o con Cristo. Somos herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Por tal razón, podemos expresarnos y dirigirnos a Dios con toda confianza, Abba Padre. Encontramos aquí la coincidencia de ideas, la conexión temática de Romanos con la carta a los Gálatas, de Gálatas con la carta a los Romanos en cuanto a tema se refiere. Hemos hablado, decíamos en la carta, en la lectura de repaso y análisis de la carta a los Romanos que el tema de la carta a los Romanos era precisamente el Evangelio de Dios y de Jesucristo. Y el tema justamente, precisamente, de la carta a los Gálatas es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios y de Jesucristo. El Evangelio de Pablo es precisamente eso. lo que Dios había anunciado a través de los profetas. Evangelio que se refiere a su Hijo Jesucristo y de quien aquí, Pablo, está hablando. Veamos a continuación la siguiente diapositiva. A modo de repaso de lo que hemos hablado. Capítulo 4, versículo 4 hasta el 11. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo refuerza la idea. Ese cumplimiento del tiempo, bajo el propósito de Dios, llegaría para poder hacer realidad lo anunciado a través de los profetas. Pablo refuerza la idea de que el tiempo y propósito de la ley han llegado a su fin. El cumplimiento del tiempo ha llegado con el nacimiento del Hijo de Dios, quien naciendo de mujer y bajo la ley, lo hizo con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. En esta sección, Pablo condensa su concepto acerca del Evangelio. El Evangelio de Dios se ha hecho carne, o el Hijo de Dios, perdón, se ha hecho carne, al nacer de mujer. En él, Dios ha adoptado como hijos. Y por tanto, Dios ha enviado su espíritu al corazón de cada creyente. Se enfatiza la idea de que ya no se es esclavo, aludiendo a la ley, sino herederos de Dios por medio de Cristo. Es Dios quien ha salido al encuentro del hombre para conocerlos, librarlos de los ídolos. Aquí se presenta la condición de los gálatas antes de llegar a Cristo. Eran idolatas, pero también se presenta el efecto de la obediencia al Evangelio. Han sido conocidos por Dios. Han sido partícipes de la filiación divina. Para Pablo, entonces, el Evangelio no es sino aquel mismo que Dios había anunciado y prometido en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, que Dios en su providencia había de enviar en el cumplimiento del tiempo a su hijo nacido de mujer, descendiente de David según la carne, y que sería declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección, y que este hijo de Dios, nacido en la carne, nacería también bajo la ley, para redimir de la maldición de la ley a los que estaban bajo la ley, y que estos redimidos por la fe habían sido hechos hijos de Dios, por medio de Cristo, recibiendo así el Espíritu Santo, por quien podemos decir con toda confianza, Abba Padre. Así que, en el Evangelio, el ser humano viene a participar de la filiación divina. En el Evangelio, la declaración del Evangelio, y el contenido del Evangelio, es que el ser humano, el hombre, tanto judío como gentil, vienen a ser parte de la familia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, a través de la recepción del Espíritu de Cristo, que no es sino también el Espíritu Santo, de quien hablaría Pablo también, en el Espíritu de Dios, en Romanos, capítulo 8, desde el versículo 14, hasta el 17. Así que, en esta sección, abarcamos eso. Veamos a continuación, la sección de, capítulo 4, versículo 8, hasta el 11, exhortación a no volverse a los rudimentos. En esta sección, Pablo les escribe, ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo, a los débiles, y rudimentos, y pobres rudimentos, a los cuales os queréis, volver a esclavizar? Les pregunta el apóstol. Y es que, lamentablemente, los hermanos en Galacia, tras la partida del apóstol Pablo, de en medio de ellos, llegaron, los falsos hermanos, de quien Pablo hace referencia, en el capítulo 2, versículo 4, estos falsos hermanos, serían, evidentemente, aquellos, que, estaban guardando, las prescripciones, de la ley. Pablo, les afirma acá, en el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años, aludiendo, muy posiblemente, al calendario, de fiestas judaicas, o posiblemente, incluso, si habláramos también, dentro, eran las festividades, agrícolas, religiosas, de las regiones paganas, de las religiones paganas, como eran, los celtas, los gálatas, todos estos, tendrían también, cultos, de orden agrícolas, adoración a la naturaleza, pero, es con mucha más probabilidad, que cuando habla, el versículo 10, acá, en Gálatas, se refiera, al calendario judaico, que es el entorno, y medio, y contexto, en medio, del cual, se encuentran embargados, por la presencia, de los falsos maestros, judaizantes, temo que mi trabajo, en medio de vosotros, haya sido en vano, lamentablemente, muchos hermanos, en Galacia, habían, regresado, habían vuelto, se habían, le habían dado, la espalda, a la gracia de Dios, y habían regresado, a las prácticas, y cumplimientos, de aquellos, elementos, que Pablo llama, acá, pobres rudimentos, pobres rudimentos, estos pobres rudimentos, eran, la práctica, de algunas prescripciones, de la ley, y ahí que Pablo, afirme tristemente, temo que mi trabajo, en medio de vosotros, haya sido en vano, el versículo 2, y siguientes, os ruego hermanos, que os hagáis como yo, Pablo, ¿cómo era Pablo? ¿cómo se hizo Pablo? porque yo también, me hice, como vosotros, Pablo, era, semejante a ellos, o se había hecho, a ellos, en el sentido, que no estaba, bajo la ley, os ruego hermanos, que os hagáis, como yo, porque yo también, me hice, como vosotros, ¿cómo eran ellos, antes de conocer, la ley de Moisés, antes de, conocer, las prescripciones, del judaísmo, sin ley, estaban sin la ley, yo me he hecho, a vosotros, que no estáis, bajo la ley, yo me he hecho, a ustedes, que están sin ley, yo me he hecho, como ustedes, que no están, obligados, en modo alguno, a sujetarse, a las obras, de la ley, háganse también, como yo, dice Pablo, ninguna ofensa, me habéis hecho, pues vosotros, sabéis, que a causa, de una enfermedad, del cuerpo, os anuncié, el evangelio, al principio, y no me despreciasteis, ni rechazasteis, por la prueba, que tenía, en mi cuerpo, al contrario, me recibisteis, como a un ángel, de Dios, como a Cristo, Jesús, Pablo, presenta, un aspecto histórico, de cómo, llegaría, Pablo, a la región, de Galacia, Pablo, les llevaría, el evangelio, a través de, por medio, de una enfermedad, en el cuerpo, cuál sería, no lo sabemos, y no, no vamos a especular, en cuanto, a ello, si, nos interesa, a modo de repaso, como es, justamente, la naturaleza, de esta, sección, de estudio, simplemente, una lectura, de repaso, y, en el cual, Pablo presenta, el, el contexto, por el cual, lleva, él, el evangelio, a los hermanos, en Galacia, por una enfermedad, en el cuerpo, y lo habían recibido, con toda amabilidad, con toda, gentileza, con todo amor, lo habían recibido, y les pregunta, Pablo, ¿dónde, pues, está esa satisfacción, que experimentabais, porque os doy testimonio, de que, si hubiera, si hubierais podido, os habríais, sacado vuestros propios ojos, para dármelos, era tal, el amor, que ellos demostraron, al apóstol, cuando llegó, en medio de ellos, que, Pablo afirma, semejantes palabras, estoy seguro, de que, si hubieran, hubieran estado dispuestos, incluso, a dar su vida, por mí, me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros, la verdad, él, la verdad, a la que se refiere acá, no es lo que, está expresándoles, sino, el evangelio, que él, les había, anunciado, y les había dejado, una vez, hubo partido, de en medio de ellos, pero que, ese evangelio, que él, les, planteó, les enseñó, lamentablemente, de acuerdo, a la enseñanza, de, o a la nueva enseñanza, de estos, falsos hermanos, debían, entonces, los hermanos, aborrecer a Pablo, por la enseñanza, que les había dado, a ellos, y ahí, Pablo, la pregunta de Pablo, me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad, lo que hemos leído, previamente, que Dios, más bien, los había, conocido, a ellos, no ellos, a Dios, sino Dios, había salido a su encuentro, a recibirles, y conocerles, conocerles, y recibirles, a través de la persona de Cristo, quien les ha anunciado, se interesan, por ustedes, Pablo, desenmascara, a los, a estos falsos hermanos, Pablo, les da a conocer, la hipocresía, que estaba, tras su predicación, se interesan, por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren, apartaros de nosotros, para que vosotros, os intereséis, por ellos, bueno, es mostrar, interés, por lo bueno, siempre, y no solamente, cuando estoy presente, con vosotros, hijitos míos, Pablo, se dirige a ellos, como lo que realmente son, hijos, en la fe, y el, padre, él se presenta, como padre, en la fe, como aquel, quien los engendró, en Cristo Jesús, hijitos míos, por quienes, vuelvo a sufrir, dolores de parto, hasta que Cristo, sea formado, en vosotros, quisiera estar, con vosotros, ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo, en cuanto a vosotros, Pablo, está asombrado, Pablo, está casi molesto, por la actitud, de los hermanos, en, en Galacia, y le dice, si bien es cierto, se dirige con ternura, hacia ellos, declarándoles, y llamándoles, hijitos míos, y por inferencia, llamándose también, padre, de ellos, sin embargo, el tono, de la carta, el tono, de lo que les ha dicho, es un tono, de censura, es un tono, de censura, de exhortación, de indignación, notará usted, el capítulo 3, versículo 1, oh gálatas insensatos, quien os fascinó, para no obedecer, a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo, fue ya, presentado claramente, como, habíamos mencionado, en el versículo, y comentado, en el versículo 6, esa verdad, por la cual, se había convertido, en su enemigo, para muchos de ellos, era justamente, y precisamente, el evangelio, la proclamación, del evangelio, acerca de Jesucristo, el evangelio, de Dios, que se refiere, a su hijo, Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido en el tiempo, indicado, en el tiempo preciso, para redimirlos, a ellos de la ley, hijitos míos, por quienes vuelvo, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros, ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy, pues estoy perplejo, en cuanto, a vosotros, Pablo, Pablo está indignado, como los, como se expresará, igualmente, y se evidenciará, en el capítulo 6, versículo 17, compártalo conmigo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo, las marcas, del Señor, Jesús, evidentemente, Pablo está indignado, Pablo está molesto, por lo que, por la actitud de ellos, a continuación, presenta, el otro argumento, y esta es la alegoría, de Sara y Agar, Pablo presenta, aquí a Sara y Agar, mujeres, de Abraham, Sara, su esposa, y Agar, la esclava, en quien, legalmente, también, Abraham, viene a tener, un hijo, y Sara, viene a tener, un hijo, legalmente, por medio, de Agar, al ponerla, entre sus piernas, y dar a luz, Agar, a su hijo, sin embargo, el planteamiento, que se hace acá, y podríamos, ventilar, una pregunta, que, de parte de Pablo, parafraseando la idea, ustedes, que quieren ser, quieren ser hijos, de la esclava, o quieren ser hijos, de la libre, definanse ustedes, sería una pregunta, que estaría en el aire, tras la lectura, de esta sección, versículo 21, capítulo 4, versículo 21, y siguiente, decídme, los que queréis, estar bajo la ley, no habéis oído, la ley, pues está escrito, que Abraham, tuvo dos hijos, uno, uno de la esclava, y el otro, de la libre, pero el de la esclava, nació según la carne, según los designios humanos, y según los planes, humanos, en este caso, de Sara, pero el de la libre, en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, son los dos pactos, el uno proviene, del monte Sinaí, que sería Agar, el cual da hijos, para esclavitud, este es Agar, pues Agar, es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde, a la Jerusalén, actual, el apóstol, está alegorizando, como bien lo dice, está alegorizando, y dando, a cada detalle, una significación, ya que esta, junto con sus hijos, que son los que están, enseñándoles, a ellos, a guardar la ley de Moisés, a los hermanos, en Galacia, estos que están enseñándoles, a guardar la ley, se evidencia, por su afán, de guardar la ley, que lamentablemente, son hijos de esclavitud, son descendientes, son hijos y descendientes, de Agar, pero la Jerusalén, de arriba, la cual es madre, de todos nosotros, Pablo, se involucra, e involucra, a los hermanos, en Galacia, y le dice, somos, la cual, es madre, de todos nosotros, es libre, pues, está escrito, recocíjate, estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo, y clama, tú que no tienes, dolores de parto, porque más son los hijos, de la abandonada, que los de la, que tiene marido, así que hermanos, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos, de la promesa, pero como entonces, el que había nacido, según la carne, perseguía, al que había nacido, según el espíritu, así también ahora, pero, que dice la escritura, echa fuera a la esclava, y a su hijo, porque no heredará, el hijo, de la esclava, con el hijo, de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos, de la esclava, sino de la libre, Pablo define, acá, atrás, esta alegoría, esta proposición, ese argumento, que ellos, al haber, oído con fe, y recibido con fe, el espíritu, de la libertad, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, que es espíritu de libertad, han venido a ser hijos, de la promesa, son hijos de Abraham, como bien lo, expresó, en el capítulo 3, versículo, 8 y 9, de modo, que los que tienen fe, son bendecidos, con el creyente, Abraham, versículo 8, y la escritura, previendo, que Dios, había de justificar, por la fe, a los gentiles, dio de antemano, la buena nueva, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, todas las naciones, así que, Pablo les plantea a ellos, la realidad, ustedes son hijos de la libre, y no hijos, de la esclava, sin embargo, con la actitud que han tomado, de oír, y seguir la enseñanza, de estos falsos maestros, de estos falsos hermanos, al seguir este, nuevo evangelio, este falso evangelio, lamentablemente, se han convertido, aquellos, que han seguido, a estos hombres, se habían convertido, en hijos de la esclava, es como, como mencionábamos, se deja a la vez, una pregunta, en el aire, que quieren ser ustedes, definanse, hijos de la esclava, o hijos de la libre, los que estamos en Cristo, somos hijos de la libre, somos hijos, de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos, según la promesa, el capítulo 5, explayará, la idea, de la libertad, de esa libertad, que somos hijos de la libre, esa libertad, que hemos recibido, a través del espíritu, menciona aquí, el capítulo 3, recibisteis el espíritu, por las obras de la ley, o por el escuchar, con fe, y aquí, Pablo, entonces, continúa, con la idea, de esa libertad, que hemos recibido, en el espíritu, y tal, pues, firmes en la libertad, con que Cristo, nos hizo libres, y no estéis, no estéis, otra vez, sujetos al yugo, de la esclavitud, si, si recordamos, verdad, esta sección, de la libertad, en el espíritu, de la cual, hablará un poco más, en el capítulo 5, versículo 16, y siguientes, esa libertad, en el espíritu, viene a coincidir, precisamente, con lo leído, como mencionábamos, en el capítulo, 8, de la carta, a los romanos, los beneficios, los beneficios, de el espíritu, de la vida, en el espíritu, está pues firmes, en la libertad, con que Cristo, nos hizo libres, y no estéis, otra vez, sujetos al yugo, de esclavitud, versículo 13, vosotros, hermanos, a libertad, fuisteis llamados, solamente, que no uséis, la libertad, como ocasión, para la carne, el poder vivir, el evangelio, demanda responsabilidad, el poder, el haber recibido, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, el espíritu santo, el espíritu de libertad, conlleva, la responsabilidad, de vivir, bajo la guianza, del espíritu, como mencionaba, Pablo, en la carta a los romanos, versículo 14, y siguientes, si sois guiados, por el espíritu, son, sois hijos de Dios, en tanto, se dejen guiar, por el espíritu, son hijos de Dios, y continuarán, siendo hijos de Dios, en tanto, sigan la guianza, del espíritu, vemos, vemos acá, capítulo 5, versículo 2, y siguientes, ciertamente, yo, Pablo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada, os aprovechará Cristo, y otra vez, testifico a todo aquel, que se circuncida, que está obligado, a cumplir toda la ley, de Cristo, o testilgasteis, los que por la ley, os justificáis, de la gracia, habéis caído, nosotros, por el espíritu, aguardamos, por la fe, la esperanza, de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, vale algo, ni la circuncisión, sino la fe, que obra, por el amor, como lo dirá, en el capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, a lo que Dios le interesa, dice el apóstol Pablo, no es que sean circuncidados, o no, no es que guarden la ley, o no, sino que vivan, bajo, la guianza del espíritu, y la fe, en la promesa, y la fe en Jesucristo, como el Hijo de Dios, Pablo les ha dicho, que nada les servirá, guardar la ley, antes fue el contrario, están desligados de Cristo, separados de Cristo, separados de la verdadera salvación, separados de la verdadera justificación, todos aquellos, que se justifican, en las obras de la ley, cualquiera que se justifique en la ley, hace esto, o aquello que prescribe la ley, creyendo justificarse por ello, está desligado, de Cristo, el versículo 13, como lo leíamos, vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad, como vocación para la carne, no us, no crean, sin embargo, hermanos, no crean, sin embargo, que vivir en el espíritu, significa vivir en libertinaje, no crean, no crean hermanos, de la ley diría Pablo, que la predicación de la libertad en el espíritu, significa libertinaje, libertinaje, en modo alguno, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu, es contra la carne, y estos, se oponen, entre sí, para que no hagáis, lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y a continuación, menciona, las obras, de la carne, en contraposición, de las obras del espíritu, mencionadas en el versículo 22, al 26, versículo 22, 26, perdón, versículo 26, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, si vivimos por el espíritu, andemos también, por el espíritu, afirma el versículo 25, en esta sección, el apóstol, les habrá entonces, planteado, la necesidad, de, si bien, tener la convicción, la certeza, y la claridad, en su mente, de que ya no están bajo la ley, sino bajo la guianza del espíritu, esta guianza del espíritu, que les ha dado libertad, no significa, en modo alguno, que estén en libertinaje, esto, se parece un poco, por no decir mucho, demasiado, al argumento, del capítulo 6, versículo 15, si lo leemos, desde el versículo, 14, de Romanos, capítulo 6, versículo 14, de Romanos, el pecado, no se enseñorará, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera, no sabéis, que si os sometéis, a alguien como esclavos, para obedecerlo, soy esclavos, de aquel, a quien obedecéis, sea del pecado, para muerte, o sea de la obediencia, para justicia, esta, sección, versículo 17, continúa la idea, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, del pecado, habéis obedecido, de corazón, a aquella forma, de doctrina, que os transmitieron, y libertados, del pecado, vinisteis a ser, siervos, de justicia, entonces, no crean, que vivir bajo, la guianza del espíritu, y la libertad del espíritu, significa entonces, libertinaje, no piensen, que estar, libres de la, esclavitud, de la ley, significa entonces, estar en libertinaje, en modo alguno, Pablo ya ha planteado eso, en el capítulo 5, y lo plantea acá, libertad, no es igual, a libertinaje, hermanos, si alguno es sorprendido, en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle, con el espíritu de mansedumbre, considerándote, a ti mismo, no sea que, tú también, seas tentado, sobrelleven los unos, a los unos, las cargas de los otros, y cumplida así, la ley, de Cristo, el que se cree ser algo, no sino nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno, someta a prueba, su propia obra, y entonces tendrá solo así, mismo, y no en otro motivo, de gloriarse, porque cada uno, cargará, con su propia responsabilidad, Pablo habla, de la responsabilidad individual, habla de la necesidad, de poderse exhortar, dentro del ámbito, del amor, dentro del ámbito, de la consideración, unos a otros, y la consideración, en que también, uno está, en este cuerpo, de debilidad, y puede también, sucumbir, ante el mismo, de ahí, verdad, el poder tratar, al hermano, que ha caído, en alguna falta, en este caso, aquellos que han vuelto, a la ley, o han vuelto, o están queriendo, practicar, algunas cosas, que no van conforme, a la vida en el espíritu, sino, a la vida de la carne, como, lo ha manifestado, en el versículo 19, y siguientes, fornicación, inmundicia, adulterio, idolatría, lucuria, hechicerías, celos, iras, cualquier hermano, que haya andado, o haya caído, en las cosas de la carne, debe ser tratado, evidentemente, y restaurado, con espíritu, de mansedumbre, considerándose, el que exhorta, o amonesta, a sí mismo, considerándose, no sea que también, sucumba, ante las debilidades, de la carne, y tomando en cuenta, a la vez, dice Pablo, que cada quien, sin embargo, es el responsable, de su propia acción, delante de Dios, no se engañen, afirma Pablo, los que siembran, para la carne, cosecharán también, para la carne, de la carne, y los que siembran, en el espíritu, cosecharán también, del espíritu, no cansemos, pues, de hacer, el bien, capítulo 6, versículo 11, y siguiente, es un reforzamiento, a la idea, planteada, en el capítulo 5, versículo 2, al versículo 6, ya lo hemos, hemos leído, previamente, exhortación, ante aquellos, cuidarse, ante aquellos, que, estaban, induciéndoles, a obedecer, la ley de Moisés, particularmente, obedecer, o cumplir, la ley, de la circuncisión, y Pablo afirmará, en el versículo 15, porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión, vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, a todos los que anden, conforme a esta regla, paz, misericordia, sean, a ellos, y al Israel, de Dios, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo, en mi cuerpo, las marcas, del Señor Jesús, hermanos, la gracia, de nuestro Señor, en Jesucristo, sea con vosotros, con vuestro espíritu, amén. Esta es la lectura, de repaso, de la carta, a los gálatas, y su referencia, conexión, con la carta, a los romanos, estaremos, viendo, a continuación, en la próxima, en el próximo video, la conclusión, ya, de este estudio, viendo, algunas, algunos pasajes, algunos temas, conectivos, propiamente, con, de la carta, a los gálatas, y romanos, a modo de conclusión, y así, verdad, dar, por terminado, el curso, de la carta, a los romanos, y gálatas. Acompáñenme brevemente, de adepositivas, un poco, de lo que hemos hablado, capítulo, la perplejidad, de Pablo, capítulo 4, versículo 8, al 12, encontramos, aquí, verdad, este es el, capítulo 4, versículo, 12, al 19, fue lo que leíamos, ruego, y perplejidad, de Pablo, ante la actitud, de los gálatas, compare, capítulo 3, 1, ya lo hicimos, le damos, a la otra diapositiva, para que usted, pueda tener, estos, elementos, y los pueda repasar, para el examen, el argumento de Sara y Agar, tenemos aquí los argumentos, versículo, capítulo 5, versículo 1, al 12, Pablo, les exhorta a permanecer en la libertad, a la cual fueron llamados, no deben sujetarse al yugo de la esclavitud, de la ley de Moisés, Pablo presenta el ejemplo de la circuncisión, como ejemplo, de aquellas cosas que les atan, y esclavizan, a la ley, recuerde, la tesis de los judaizantes, según, hechos capítulo 15, versículo 1, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos, decían ellos, luego, encontramos a continuación, precisamente la circuncisión, era uno de los puntos principales, de estos falsos maestros, tenemos acá, capítulo 5, versículo 4, y siguientes, ante ello, Pablo responderá, de Cristo, se desligaron, los que por la ley, se justifican, de la gracia, han caído, en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 28, Pablo ha hablado, sobre la verdad, sobre la verdadera circuncisión, la cual se efectúa, en el corazón, y no, en la práctica ritual, de la circuncisión, en la carne, capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 10, la libertad, de la cual, han sido partícipes, en Cristo, demanda responsabilidad, de modo alguno, deben confundir, la libertad, con el libertanaje, esto nos recuerda, un poco, el argumento de Pablo, en Romanos 6, 15, donde pregunta, pecaremos, porque no estamos, bajo la ley, sino, bajo la gracia, en modo alguno, respondería Pablo, 5, 16 a 26, la libertad, se traduce, en la vivencia, del espíritu, en la vivencia, de las cosas, del espíritu, como lo habría dicho, verdad, previamente, en el estudio, en la lectura, de capítulo, 8, de romanos, de romanos, el versículo, capítulo 8, versículo 5, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, el ocuparse de la, de la carne, es muerte, pero el ocuparse del espíritu, es vida, y paz, por cuanto los designios, de la carne, son enemistad, por cuanto los designios, de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven, según la carne, no pueden agradar, a Dios, pero vosotros, no vivís, según la carne, sino según, el espíritu, afirma Pablo, en romanos, tenemos la conexión allí, Pablo presenta, primeramente, aquellas prácticas, que van contra, la naturaleza santa, del espíritu de Dios, en contraste, mencionará, las prácticas, que nos identifican, con el espíritu santo, ante las cosas, del espíritu, no hay ley, afirma Pablo, coincidiendo con ello, con lo dicho, en Timoteo 1.9, la ley no fue dada, para los justos, sino para aquellos, que se identifican, con el mal, Pablo exhorta, la mutua comprensión, capítulo 6, 1 al 18, y mansa, restauración, mirando cada uno, sus propias debilidades, no sea que también, caigan en las mismas, la libertad, a la cual han sido llamados, requiere una vivencia, en el espíritu, lo cual les ha de mover, a vivir, con responsabilidad, es lo que hemos, visto, en esta ocasión, verdad, y concluido, agradeciendo, por supuesto, a Dios, el darnos, esta oportunidad, de estudiar, de estudiar, la lección, la lección 23, de este curso, de la carta, a los humanos, y gálatas, concluyendo así, la lectura, y repaso, de la carta, a los gálatas, y su conexión, con la carta, a los romanos, como dije, verdad, estaremos viendo, un último punto, más adelante, en el cual estaremos, a modo de conclusión, viendo, algunos temas, coincidentes, de, gálatas, y romanos, romanos, gálatas, y sinceramente, agradecido con Dios, y con ustedes, su servidor, Guillermo Domínguez, Dios les bendiga, a todos.